Bueno chicos, estamos en un lugar, no sé si se pronuncia bien, pero es Donaeda, Donida, no lo sé, y estamos haciendo fila, no sabemos que iba a haber fila, y cobran 5 euros, hicieron a las 9, ahí dice, a las 7 pm de octubre a marzo, y de abril a septiembre a las 9 de la noche, y cobran 5 euros, yo creo que por el parking, no estamos seguras todavía, porque es nuestra primera vez, entonces vamos a ver, qué onda. Bueno, vinimos a un lugarcito, vine con mis amigas, miren ahí va, y se llama, bueno, como les decía, no sé si se pronuncia bien, Donaeda, Donida, algo así, ¿no? Es la primera vez que venimos, todas, y bueno, al principio estaba soleado, pero ya no está soleado, así que está un poquito, ya me puse la chaqueta, andamos con las chaquetas, y bueno, ahorita les mostraré un poquito más de toda esta belleza. Y bueno, vengan a explorar la belleza de este parque forestal, Dona Day, en un paseo de los más frondosos parques que puedes encontrar aquí en Kilder. Se dice que el Almer, no sé si lo estoy pronunciando bien, Luke, es de 5 kilómetros de largo, que te lleva a través de arroyos y bosques nativos de hoja ancha, está hermoso el lugar. Vas a ver la vida marina a su alrededor en un paseo por el lago, y vas a ver ardillas, pájaros en los árboles, y un sendero natural. Después de su caminata, te relajarás, te podrás sentar a hacer un picnic, puedes venir a hacer una barbecue aquí también, y bueno, si te toca un día bonito y soleado, pues a disfrutar del sol. Oh, miren, había dicho que había aquí, ay, miren, les voy a enseñar, aquí hay, como que pusieron dibujitos de Bambi, aquí pegados en los árboles, como yo creo que para que los niños se diviertan, bueno, no se diviertan, aunque los vean, se tomen fotitos, el conejito. Oh, mira, the house of the Bambi. Está súper padre. That's really cool, right, Lucy? Las ardillitas. Y allá están, no sé si alcancé a ver, ahorita vamos a ir allá a tomarnos fotos en ese círculo con ramas, y bueno, hay mucha gente, así que espero que podamos tomarnos unas fotos chidas. Bueno, aquí dice que nos sentamos seguros y que pongamos una ramita para pedir un deseo, entonces tú vienes, pones una ramita donde quieras, y se supone que el deseo va a ser realidad. Y bueno, contándoles un poquito acerca del castillo que vimos hace ratito, este castillo es un castillo antiguo que fue hogar de la familia Aylmer, no sé si lo estoy pronunciando bien, hasta 1935. Cuando murió el último miembro de la familia, la señorita Caroline, este castillo se convirtió en un área de patrimonio nacional. Hay muchas características históricas que incluyen los restos del castillo y los jardines amurallados, la iglesia de San Pedro, una casa de hielo y una casa de botes. La avenida de Tilos, plantada en el siglo XIX, formó la entrada original de la finca. Y otra característica de este parque es que también lo tienen como el memorial al 911. Es una réplica a escala de las Torres Gemelas talladas en piedra caliza. Y bueno, el pequeño lago que vamos a ver ahorita, pues siempre está lleno de patos, de cisnes, cuando es la temporada. Y pues un montón de hojas y flores, creo que son de loto, aquí se ven así súper bonitas o abiertas. Y bueno, también hay una cafetería, casi a la entrada, que está abierta los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Así que si se les antojan. Bueno, estuvimos adentro y solo venden café normal, tés, tienen ahí alguna que otro pastelito y nieves y refrescos y ya está. No hay nada más. Y estamos sorprendidas porque hay un montón de chupones. Chupones. Y fiesta time con Red Bull. Y bueno, para los que están interesados, que están de Dublín, en carro son como 50 minutos a este parque. De donde yo vivo, en Neis, se hace aproximadamente de 25 minutos a 26 minutos el tramo. De Klein, quien conoce Klein, pues son como 8 minutos en carro. Entonces, ya saben, queda más o menos como a una hora prox. Y bueno, vale la pena verlo. Antes había, vine porque había unas letras que decían love en grande, pero al parecer las quitaron. Entonces, pues ya no pude mostrárselas. Yo quería fotos ahí, pero no tuvimos suerte. Aquí ponían a las brujas. No, no es cierto. No, 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 no estoy segura. Pero dice que en su país, en Georgia, se los comen. Y te estamos escogiendo algunos. Aquí los niños siempre comían esto también. Y miren. No sabemos realmente el nombre. Bueno, yo no sé el nombre. A ver, show us how you eat it. Miren esto. Estamos en el parque de las hadas, miren ahora. Se ve como cuento, se ve así como un... Estamos haciendo aquí un photoshoot en este ramita así. Y vamos a tomar fotos. Y bueno chicos, me despido. No encontramos la señal de love porque creo que está en otra parte. Y ahorita voy a intentar encontrarles. Si no la encuentro, esta va a ser mi despedida. Espero que les haya gustado el minicamino. Nos vemos. Hola mi gente bonita. Este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo mis redes sociales. Les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse. Que tengan buen día. Bye bye. Y nos vemos pronto.